La contadora Soria Tuya, que está a mi cargo, continúa mi trabajo, o sea, no me considero echado. Considero que hay respuestas distintas y hay un elemento en el caso de la dirección general... Si no lo hubiera seguido, entonces... A veces los tiempos míos a veces no son lo suficiente para continuar. Ahora, la denuncia que hace también hay... ¿Es cierto que la contadora Tuya es empleada municipal y no de acá de salud y trabaja acá? Ella presta una... es monotributista, está junto con los chicos que van a ser contratados, espero que sean contratados. ¿O sea, es monotributista acá en el hospital? Tiene un contrato en el municipio y es monotributista, es decir, presta las dos horas de servicio a este hospital. Le explico, yo cuando llegué... ¿Cómo eso? ¿Factura a la municipalidad o al hospital, doctor? Al hospital. ¿Al hospital? Claro, pero ya es contrato, no puede tener dos contratos en la municipalidad, no puede tener dos contratos. No puede tener dos contratos, ni en la municipalidad ni en el hospital. Tiene un contrato en la municipalidad y trabaja prestadora de servicio a través de monotributos de factura en el hospital. ¿Pero le factura al hospital o a la municipalidad? Al hospital, no, no al hospital, claro, claro, claro. Está dentro del grupo este que esperemos que en algún momento pasen a... se han contratado por salud. ¿O sea, está como precalizado, como PEN, está vacío. Más o menos, sí, es un monotributista, monotributista.